¡Feliz regreso a clases! Estamos para apoyar a la comunidad escolar y para velar por la seguridad de todos ustedes. Queremos que se sientan protegidos mientras aprenden y así cumplen sus metas. Trabajamos en estrecha colaboración con la comunidad, garantizando un entorno educativo seguro. Patrullamos las áreas cercanas a la escuela para garantizar tu seguridad.